¿Qué es la foto? ¿Estamos aquí? Ya que hay un desorden hoy, este se cree, pero es que la Navidad como que revoluciona a la gente aquí en Puerto Rico. Guapamérica, yo sé que te llevamos un pedacito de esta Navidad boricua a través de la pantalla. Rodríguez Terry, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Nuestro cirujano residente de Pégate al Mediodía, estoy un poco molesta con él, porque en el especial del miércoles, quiere tirar al medio de las cositas que, ¿verdad? Bueno, se supone que eso no haya salido. Tú no puedes hacer eso, mi amor. Habla con Sunshine, habla con Gilda. Ellos me hicieron hacer una dictadura electrónica y de alguna manera salió de mi oficina. ¿Cuál es el empeño? Si yo soy completamente natural, señoras y señores. Adiós, he dicho yo. Mira, hoy vamos a hablar de algo nuevo, que es la nueva indicación para este producto Jupiter Ultra Plus XC para los labios. La agencia federal, la FDA, le acaba de dar una aprobación y una indicación para relleno para los labios que dura un año. Un año, porque usualmente no duran mucho. La mayoría de los productos que había en el mercado duraban anteriormente cuatro meses, seis meses, y hemos seguido subiendo este nuevo producto utilizado en los labios, dura hasta un año. O sea, hay una satisfacción de parte del paciente por un año. Vamos a ver unas imágenes. Vamos a ver cómo está eso. Ahora, estos, suma la primera imagen. Estos son labios carnosos de gente joven que todos consideramos atractivos, ya sea más llenitos o más flaquitos. Vamos a ver otra foto que tenemos. Y estos no son bonitos. ¿Por qué? Porque les falta volumen. Porque se han vaciado o nunca, como en la foto del lado derecho, son finitos. ¿Qué podemos hacer para cambiar esto? Sin cirugía, los rellenos... Y que se vea bonito. Y que se vea bonito. Es un arte. Utilizamos productos como este para dar volumen. También podemos utilizar un producto como Silk para rellenar el borde del labio, para crear... Por esas arruguitas que salen por aquí. Para las arruguitas, este otro producto es lo que se utiliza. Y para volumen que dure un año, este producto Juvederm es un espectáculo. Se hace en la oficina. Vamos a ver un ejemplo de una persona. Antes y después. Ah, y si sube la foto, pues mejor. Ah, me gustaría ver eso, que... Las bombas usualmente a mí como que no me encantan cómo se ven, pero hay productos que bregan. Utilizados correctamente. Y es la mano santa, la mano santa. Exactamente, con arte. Esto es un arte de agregar un poquito de volumen que se vea natural, que se vea juvenil, sin que sobrellenarlo. Y sobre todo, que el paciente quede contento. Porque no es que otra persona, o quedar como una persona a la otra, es que quede bonito, que quede natural. ¿Y qué debe tomar la persona en consideración para querer rellenarse los labios? Porque hay una línea bien finita en eso. Sí. Que se vea bien. Y ahí es donde la discusión entre el paciente y el cirujano plástico es bien importante. El cirujano plástico le va a darse unas recomendaciones muchas personas cuando se ponen algo, quieren más. Y hay un límite, y hay una cosa que se ve bonito, que se ve atractivo. Obviamente, eso es bien variable, depende de persona en persona. Pero ir poco a poquito, eso es lo bueno de estos productos, que la persona se puede poner un poco un día, esperar un par de meses, a ver cómo le gusta, y ponerse un poquito más. Hay de una persona que quiere unas bembas, pero impresionantes, que tú dices, pero es que eso no te va. ¿Ha pasado? Sí, pasa. Y eso es verdad. Quiero la boca de Angelina Jolie. ¿No? Mucha persona viene. O tus labios. ¿De verdad mis labios? Ay, qué olvido. Usé trucos con el delineador, mujer es mía. Después yo les cuento. Papi, ¿Dónde la gente puede conectar contigo? Usted tiene que estar en buenas manos. 777-7070. Bien importante, síganos en Facebook, Dr. Rodríguez Terry. También tenemos nuestra página Instagram, tenemos Twitter. ¿Cómo te seguimos en Instagram? En Instagram es Rodríguez Terry. ¿Rodríguez Terry? Después se lo mando, busquen, mándenos sus preguntas por info.rodríguezterry.com. Y ahí les contesta rápido, que es chévere. Y ahí les contestamos para que nos puedan seguir. Buenas manos, señores. Como bien dijo el doctor, esto es un arte, y usted tiene que estar en buenas manos. Porque lo barato, sale. Caro, oye, qué chuli. Bonbon. Gracias, ¿Cómo es que te quiero? Estoy medio molesta contigo, pero no te quiero. ¿Qué va ahora, mami? Que yo estoy hoy el lunes, hoy es lunes. ¿Qué pasó, mami, songa linda, tan linda, oye?